Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. Este video va a ser largo, se los advierto desde el comienzo, pero es una información que es muy complicado resumir, acortar, porque es una narrativa muy importante que está entrando en vigencia, de la cual debemos ser conscientes y saber cómo podemos posicionarnos, porque esto llegó para quedarse, esta narrativa de la cual vamos a hablar en el video de hoy, llegó para quedarse y es una problemática gigantesca que trae muchísimas oportunidades inmersas, siempre recuerden que detrás de un problema hay una oportunidad, siempre que hay una crisis hay una oportunidad. Si sabemos utilizar esta información a nuestro favor, vamos a estar muy bien posicionados y vamos a poder sacarle provecho a esta información del video de hoy. Sin más preámbulos, entremos en materia, no olviden suscribirse, darle ese firulite y vamos a entrar de una. El video al que les quiero hablar hoy es dentro de la narrativa de ThePIN, que es Decentralized Physical Network. Infraestructura Physical Infrastructure Network. Entonces, esto ya lo hemos tocado en dos videos anteriores, pero hoy quiero hablarles de un proyecto que ya se está posicionando muy fuerte aquí y casi siempre que un proyecto se posiciona en una categoría, o sea, que es creador de categoría, la rompe, la saca del estadio, como decimos acá en Colombia. Quiero invitarlos a que vean dentro del canal DW un documental que explica muy bien esto, por eso no me quiero ir hasta allá. La explicación de esta problemática está aquí, es un documental que dura una hora y 28 minutos, pero bien vale la pena cada minuto que ustedes lo puedan ver por derechos de autor. Con los reglamentos que tiene YouTube, pues no lo puedo poner aquí a reproducir, pero les dejo el enlace DW documental, entran en IA, Utopía o Distopía. Aquí hablan básicamente de una problemática que se las voy a resumir lo más rápido que pueda para que ustedes la comprendan y sepan hacia dónde vamos. Todos los proyectos, absolutamente todos los proyectos tecnológicos requieren de un centro de datos, requieren de hardware, internet, energía eléctrica, redundancia de energía eléctrica y de poder de cómputo y de red eléctrica. Absolutamente todo necesita infraestructura. ¿Y cuál es la gran problemática de esto? Y que lo analizan en este documental. Que toda esa infraestructura, los grandes centros de datos están en Estados Unidos. Y Estados Unidos está tratando de tomar el control a la fuerza de muchas tecnologías emergentes como lo es la inteligencia artificial. Y de PIN también. Entonces aquí hay una problemática que ya se están cuestionando muchos países, dentro de ellos toda la Comunidad Europea. Porque ellos se han puesto en la zona de confort que es más fácil contratar los servicios en Estados Unidos que crearlos por ellos mismos. Pero ya se dieron cuenta que generar esta dependencia no es bueno, que tienen que ser autosuficientes, autosustentables. Porque de lo contrario, van a estar siempre por debajo tecnológicamente, primero. Segundo, van a estar supeditados a lo que diga el dueño de la tecnología. Esto para que ustedes lo entiendan es como cuando pequeños salíamos a jugar fútbol a la hora del recreo en el colegio. Y el dueño del balón, el que llevaba el balón, decía ¿Usted juega? ¿Usted no juega? ¿Usted juega? ¿Usted no juega? Exactamente igual. Con esa analogía, espero que ustedes comprendan que esto es muy serio y va creciendo en la medida que crecen estas tecnologías, que se desarrollan nuevas. La inteligencia artificial es una tecnología que es como la invención de la luz eléctrica. Yo la comparo con eso porque está creciendo a un ritmo agigantado, descomunal. La legislación no le puede seguir el paso. Entonces, aquí se vienen una serie de problemas grandes. Y el que se posicione aquí va a lograr muchas cosas grandes. Entonces, los invito a que miren Narrativas 2024. Este video que tiene muy pocas visitas. Miren, 519. Y ahí está la línea de ruta del 2024 y 2025. Y este video de Deppin que habla específicamente de lo que vamos a ver. Por eso hoy muchas cosas no las voy a profundizar. Las dejo ahí. La idea es que usted vea como prerequisito para este contenido, estos dos videos. Entonces, ya entrando en materia, aquí hay un artículo muy bueno acerca de EOTEX, Deppin Landscape. Esto es de diciembre del 2023. Y aquí nos describe qué es Deppin. Infraestructura de red física descentralizada. En el mundo de la tecnología en constante evolución está surgiendo un nuevo paradigma que combina el poder de la tecnología blockchain con las capacidades sensores del mundo real, la conectividad, los recursos informáticos y la inteligencia artificial. Estas redes innovadoras se conocen como redes descentralizadas de infraestructura física o Deppin. Esto ya lo hemos explicado en los otros videos, pero... ¿Qué es lo que me interesa mostrarles aquí? No les voy a leer todo el documento. Pero aquí hay unas gráficas impresionantes que nos permiten ver el Landscape completo de Deppin. Esto para las blockchain que están aquí como protagonistas. No sé si esto lo puede abrir más grande porque... Sí. Bueno, un poco más grande. Entonces aquí está la categoría de recursos físicos, el Deppin módulo y los recursos digitales de cómputo, ancho de banda, inteligencia artificial, almacenamiento. ¿Sí? Todo esto... Miren redes inalámbricas, sensores. Esto es un universo de posibilidades. Esto es inmenso. Inmenso. O sea, no sé qué otro argumento o qué otro calificativo le puedo dar, pero esto tiene muchísimo de dónde ver y es imposible acortarlo en un video. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Estos módulos básicamente son los que esta compañía, IOTEX, está lanzando como categorías transversales a todo Deppin. ¿Sí? Yo los llamo eje transversales. Usted va a necesitar infraestructura, como se lo decía, centros de cómputo, internet, electricidad, etc. Va a necesitar identidad, manejo de la identidad, almacenamiento en la nube, herramientas de datos, wallets, puentes para manejarse entre diferentes cadenas y hardware. ¿Sí? Entonces, esto es completo. Aquí se tiene que ver el panorama completo. Aquí nos hablan de la infraestructura. Yo les dejo estos enlaces para que ustedes puedan leer esto, el almacenamiento. Pero lo interesante de esto es que aquí ya estamos viendo qué proyectos se perfilan. ¿Sí? Si lo vemos aquí en almacenamiento, está Filecon y Star Iris. Si lo vemos en infraestructura, web3, stream y streamer. En wallets, metamask, phantom, eopay, helium y web3, authority. En pagos, sol, split, de solano, sphere y c14, que ya también les hablé. En c14 se puede comprar que de era y algunos otros que ya les he hablado. ¿Sí? ¿Sí? En Croshane, layer 0 y IOTube. En hardware, aquí tenemos estos. Entonces, desen cuenta cómo aquí ya nos están mostrando los proyectos que están posicionándose en cada uno de estos ejes transversales. Entonces, son proyectos que tenemos que empezar a mirar porque van a ser muy buenos para invertir en ellos. Estas son las principales blockchains que ya están metidas en esto. Aquí, obvio, esta es una información que está sesgada y direccionada hacia los aliados. Pero hay blockchain que no se están incluyendo acá, como la de Edera. Ahí se está trabajando mucho el tema de Deppi. Como la de Constellation Network. Como la de Tectum. Que ya les he hablado aquí en el canal de eso. Entonces, para que lo vayan viendo. También vemos acá más abajo los recursos físicos. Entonces, abramosla en otra ventana para que se vea un poco mejor. Y aquí vemos el tema de sensores y wireless. Entonces, en sensores está todo el medio ambiente. Ciudades inteligentes, geolocalización, movilidad, mapeo, administración y gestión de energía. Y en wireless tenemos a Helium. Que es un proyectazo. De el cual ya he hablado en el canal. Y a Drop Wireless. Aquí vemos estos proyectos que ya es para que los vayamos teniendo en el radar. Como Helium está aquí y está aquí. 5G, miren. Entonces, son proyectos que ya les podemos poner atención y empezar a mirarlos con la lupa. Aquí en el tema de recursos físicos. Eso es lo que acabamos de ver. Red de sensores. Entonces, más abajo encontramos los recursos digitales. Y en esta categoría vamos a encontrar la gestión de ancho de banda. Si ven por qué es tan importante en internet. Todo se hace vía internet. Y aquí tenemos centros de cómputos distribuidos. Y centros de cómputos descentralizados. Proxys, DNS, VPN. Para el tema de cómputo. Entonces, propósito general. Tras codificación. Depping específico. RPCs. Indexadores. Inteligencia artificial. Entonces, aquí ya vemos que proyectos están muy posicionados ya. Y aquí vemos a BitTensor. Vemos a Render. Vemos a FetchEye. Que ya hemos hablado de Acash. De algunos de estos en el canal. Estoy creando un nuevo video sobre inteligencia artificial. Ese será el siguiente. De estas narrativas 2024. Y en almacenamiento en la nube. Pues tenemos muchísimo. Aquí está Cerámica. Está Alphed. Alec Alpha. Ahí está Silica. Está Constellation Network. Mire, aquí está Constellation Network. Que ya también les hablé de ella en el canal. Y para... Estos son bases de datos. Y esto es almacenamiento en la nube. Que ahí está Filecoin. Que es un proyectazo. Y Arweb. Y Store. Estos tres. De estos tres ya he hablado aquí en el canal. Pero hay muchos más. Sia. Sia Coin. Que este es un proyecto que ha estado un poco parado. Pero tiene una tecnología impresionante. Entonces muchos de estos proyectos se van a empezar a disparar. En la narrativa. Por eso es tan importante que yo les insisto en que miren este video. De las narrativas 20-24. Porque les va a dar muchísima luz. Y un faro. Y este video de Deppin. Pues los posiciona en todo lo que estamos hablando en el día de hoy. Entonces sigamos acá con... Que sigue después del ancho de banda. Las VPNs. Navegador web. Proxy web. Computo. Propósitos específicos. Almacenamiento. Bases de datos. Archivos. Almacenamiento de archivos. Inteligencia artificial. Se dan cuenta que todo está engranándose y estructurándose de una manera en que para allá va todo. Modelos de aprendizaje automático. Entonces miren que por ejemplo el tema de la programación. Está evolucionando tanto y tan rápido gracias a la inteligencia artificial. Que ya no se van a necesitar programadores específicos. Aquí lo importante es que usted sepa plasmar una idea con palabras. Y que se lo coloque a un prompt de una inteligencia artificial. Saber pedir. Es que a veces no sabemos ni pedir. Es como cuando se nos aparece el genio de la lámpara. Y nos dice díganos sus tres deseos y ni siquiera sabemos qué pedirle. Entonces algo así pasa con el tema de los prompts. Tenemos prompts espectaculares que podrían hacer de todo. Y ni siquiera sabemos cómo comunicar la idea de lo que queremos que nos haga el prompt. Etcétera. Y el mercado de las GPUs es quizás lo que más está marcando una enorme diferencia. Y desde aquí les anticipo las acciones de NVIDIA. La compañía NVIDIA se van a disparar brutalmente porque no hay otro proveedor que le compita en este momento a NVIDIA. Y todo, absolutamente todo, lo que vamos a hablar en este video y en el video próximo de inteligencia artificial requiere GPU. Entonces el mercado de las GPUs es un mercado que va a explotar. Y ya les voy a hablar de dos proyectos que hay que ponerlos en el radar y estar muy atentos porque van a explotar. Uno de ellos es RENDER y ya les explico el otro. También los voy a incluir en el video próximo. Entonces aquí ya vemos una enorme diferencia de lo que se viene. Entonces IOTEX está construyendo toda esta infraestructura de Depping. O sea, es una estructura modular de Depping para proyectos que pueden ser desplegadas completamente o integradas por módulos en frameworks existentes. Entonces aquí usted puede construir, participar, descubrir. Y esto es un tema modular. Usted va adquiriendo o arrendando lo que va necesitando en la medida en que su proyecto va creciendo y en la medida en que va necesitando más recursos. Entonces así, de esta manera, usted va a poder entenderse que es mucho más que una blockchain. Aquí podemos ver que IOTEX K1 está enfocado a toda esta programación de K1 o de la redundancia para poder interoperar con otras redes. El SDK, que es el framework sobre el cual se comunican y se conectan los dispositivos de hardware de Web3 que sean compatibles con estas entidades complejas. El tema de identidad descentralizada para validar un usuario, para autenticarlo, para registrarlo. Todo esto viene en paquete. El hub de liquidez, el manejo de streaming a través de Web3. Estos son las garantías de acreditación para construir juntos dentro de Deppin. Esto viene a IOTEX K1, otra categoría que está inmersa dentro de lo que es el crosschain. O sea, puentes que permitan mover liquidez entre cadenas de capa 1 a capa 2. Y IOTEX es el más completo y versátil token de gobernanza que permite indexar a todo el sector. Ya vamos a ver un poco esto en detalle para que se entienda un poco mejor. Deppin Scan es una plataforma que permite descubrir todos los proyectos y los datos más sensibles para constructores, inversores y comunidades. Y IOTEX, que es el sistema de pagos. Es multi-chain, multi-cadena, multi-wallet optimizado para estos ecosistemas. Entonces aquí vemos un montón de información, por eso les dije al comienzo. Esto es un poco denso. Si usted necesita, si está perdido, lo invito a que vea los videos anteriores. Aquí, ¿qué vamos a ver? Se está haciendo todo el turning de dispositivos y economías dentro. Y aquí entonces encontramos la web 3 para humanos, los datos para todo, control de esos datos, beneficios para estas personas que están accediendo a esto y el mundo completo de Deppin Interconectado. Esto es gigantesco. Entonces, algunas cifras para que usted vea que este sector está creciendo de una manera impresionante. Ya hay un market cap de 18.026 millones de dólares en Deppin. Esta narrativa ha generado más de 112 millones de transacciones y ha interconectado más de 16 millones de dispositivos. Entonces aquí hay muchos casos de estudio, ¿no? Para lo que es ingeniería, para lo que es medición de vehículos, medición de medio ambiente, etc. Esto es enorme. Y pues aquí podemos explorar este ecosistema que nos tomaría horas mirar más de 500 proyectos que están aquí metidos para Deppin, NFT, DeFi, GameFi. Y más que hay dentro de este ecosistema. Entonces, yo los invito, yo les dejo los enlaces para que ustedes puedan entrar y empezar a mirar. En el ecosistema está de todo. Deppin, DeFi, NFTs, herramientas, GameFi, Wallets, Exchange, Partners, Analytics. Entonces esto es gigantesco. Nos va a tomar por lo menos unos 50 videos para poder abarcar la dimensión de esto. Esto es gigantesco. Y esto es como cuando descubrimos o les presenté a ustedes en el canal el ecosistema de Edera. O sea, llevamos 50 videos y apenas estamos empezando. Entonces esto es gigantesco. Pero la idea sí es invitarlos a ustedes a que empiecen a mirarlo. Aquí ya podemos stackear IoTeX, ganar recompensas, hacer gobernanza, correr un nodo. Ya hay mucho que se puede hacer. Este es el token nativo de esta plataforma. En otro video les comentaré esto. Ahorita vuelvo a explicar qué es el qué. Esto es el qué apenas. Luego les cuento el cómo. Sería un video demasiado largo si todo lo incluyo en un solo video. Y aquí podemos ver también las newsletters, el sistema de pagos, el Depping Scan, que es donde podemos ver el explorador de información, que es este. Si ustedes se dan cuenta aquí, el market cap ya va en 37.147 millones. De la cifra que les había dado anteriormente, que era 16.000, ya se duplicó. Estos son datos en tiempo real y eso que disminuyó un 6.1% por la caída que tuvo Bitcoin. Obvio, todos toman beneficios y se reacomodan para volver a subir. Entonces aquí vemos que el volumen que mueve esta categoría o esta narrativa de Depping es de 15.530 millones en 24 horas. ¿Ya? Esto es una cantidad brutal. Y aquí vemos que lo que está haciendo tendencia ahorita es PAL, ¿sí? Con un crecimiento del 16.74. IOT, Power, y aquí podemos ver otros, ¿sí? Network 3. Pero lo más importante es detallarnos los proyectos, ¿no? Aquí vemos a Solana, Filecon, Tita. Tita en el tema de streaming es un líder indiscutible. Acash, Helium, Iotex, Helium, 5G, Pocket, Syntropy, etc. Entonces, esto tiene muchísimo de fondo. Yo quiero darles apenas una pixelada para que ustedes puedan irse documentando. Entonces, les hablaba hace un momento que Render es un protagonista indiscutible en el tema de GPUs, alquiler de GPUs, para los que llegan por primera vez al canal y no entienden este tema GPU. GPU traduce Graphic Processing Unit, Unidad de Procesamiento Gráfico. Son tarjetas aceleradoras de gráficos que antes se utilizaban para videojuegos. Desde hace mucho tiempo se usan para minería de Bitcoin. Y ahora se están usando para absolutamente todo. Todo lo que involucre ingeniería, inteligencia artificial, gaming, procesos en la nube, requiere poder de cómputo en GPUs. Por eso les digo, NVIDIA se va a disparar la acción de NVIDIA. Si ustedes pueden, yo ya tengo algunas acciones por ahí. Cada vez que pueda voy a ir a comprar otro poquito porque esa compañía no tiene en este momento un rival. Y estoy absolutamente seguro que esa compañía va a ser gigantesca en cuestión de dos o tres años. Entonces aquí vemos también que Inferix es el primer D-PIN de inteligencia artificial para implementarse en forma nativa en IOTEX. Entonces estamos encantados de anunciar que Inferix GPU, un pionero de D-PIN, de nuestro programa acelerador de D-PIN Surf, está lanzando su token EFX en la red de IOTEX. Inferix es el líder en renderizado 3D e inferencia de inteligencia artificial utilizando GPU como consumo de crowdsourcing. ¿El crowdsourcing qué es? Que yo empiezo un proyecto que necesita GPUs y no tengo GPUs o ya no hay en el mercado porque se están agotando a una velocidad impresionante y no sólo para el minado de Bitcoin y otras criptos, sino para todo el tema de hardware en la nube. Eso lo llaman hardware as a service. Entonces, hardware como servicio, entonces usted ya puede alquilar, si usted hace un renderizado, por ejemplo, de una casa o de un modelo 3D, para que lo haga más rápido, usted puede alquilar estas tarjetas GPU en la nube y hacerlo de esta manera, le sale mucho más económico. Ahora imagínense en las compañías que hacen videos, que hacen cine, que hacen películas, cortometrajes, y no tienen todo el presupuesto para estar comprando equipos de computo y de hardware, lo que van a hacer es alquilar, arrendar esto. Y IFX va a ser uno de los pioneros, como ya lo es, render. Entonces, esta es la segunda compañía más grande que entra a este mercado de las GPUs para inteligencia artificial. Como se los dije, en este documental ustedes van a entender por qué las GPUs son tan relevantes para la inteligencia artificial. Los invito a que se miren ese documental y ahí van a entender muchísimo lo que estamos hablando. Y entonces, pues básicamente IFX es eso, poder de cómputo, GPUs. Aquí lo vamos a poder ver un poco mejor en esta imagen un poco ampliada. Entonces, aquí tenemos las tarjetas de aceleradoras de gráficos, Graphic Processing Unit System, provisto por recursos de cómputo y toda la parte del manejo y la gestión visual de las inteligencias artificiales. Aquí se tienen los diseñadores, el entrenamiento de interfaces de inteligencia artificial, el estudio de juegos. Estos son los SDKs, o las infraestructuras de desarrollo. Y obviamente esto va a tener un framework de trabajo que le va a permitir conectar todo con todo. Y esto se llama Inferix. Entonces, es un proyectazo. Como les digo, aquí les estoy contando apenas el qué. En otro video, o en otros videos, porque es demasiado denso, les iré hablando de uno a uno para que podamos empezar a participar. Les dejo los enlaces en la descripción del video de todo esto para que usted vaya mirando. Este es Inferix, bajo costo de interfaz de IA para renderizado 3D, utilizando GPUs descentralizadas y crowdsourcer. Esto es que yo alquilo estos servicios por demanda, como los voy necesitando. Deseen cuenta que una de las industrias que más requiere esto es los videojuegos, la animación, la creación de películas. Entonces, si usted ya en su casa tiene tremendo computador con el que se la pasa jugando y quiere alquilar su GPU, lo va a poder hacer para sistemas operativos Windows y para sistemas operativos Mac OS, por ahora. Esta es una economía colaborativa en la cual yo puedo hacer este crowdsourcer que es arriendo o alquilo mi GPU mejor y la pongo a que gane dinero para mí. Entonces, estos son, como ya se los había explicado también dentro de uno de los videos del canal, la minería en la nube, que yo puedo alquilar un server para ponerlo como minero. Y aquí vemos, por ejemplo, aplicaciones como Blender, como AutoCAD, como Inventor, que requieren enorme poder de cómputo que se mide en GPUs, unidades de procesamiento de gráficos. Que obvio van a necesitar, pues, tener una infraestructura de cómputo muy grande, como lo vemos acá, ustedes pueden ver que esta persona está alquilando su poder de cómputo que tiene una GPU bastante, una tarjeta aceleradora de gráficos bastante grande y la alquila para aplicaciones de modelamiento en 3D, como Blender, por ejemplo, que es una aplicación espectacular para hacer modelado 3D, animación, películas, etc., etc., impresión 3D, y todo esto requiere Full HD. Entonces, aquí es donde uno ve que esto es una necesidad creciente. Día a día está creciendo esta demanda. Es un... por eso yo les digo siempre, enfóquese en proyectos que tengan una usabilidad real. Cuando hablamos de usabilidad real, esto significa dinero. Esto significa que la registradora se mueve, porque la gente que necesita estas tarjetas aceleradoras de gráficos, ya inclusive, si las van a ir a comprar, no hay. Ahí hay productos que ya están agotados. Entonces, estos grandes centros de cómputo los alquilen, pero, por ejemplo, los gamers que usted en su casa tiene su hijo pegado a ese equipo día y noche, dígale, oiga, ponga a trabajar una hora esa vaina, como por lo menos para que pague la luz o el Internet. ¿Sí? Y este es el concepto. Entonces, aquí vemos a motores de videojuegos como Unity, como Unreal Engine, como Tree, JS y Babylon. Vemos aplicaciones como Blender, se dan cuenta, SketchUp, IMAX, y aquí están todas las suites de Autodesk, que está AutoCAD, Inventor, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una solución a problemas de la vida real. Entonces, renderizado, descentralizado, renderizado de prueba, hub de datos 3D descentralizados, esto es para realidad virtual, realidad aumentada, combinación, aquí hay de todo, mire, entretenimiento y multimedia, arquitectura y diseño, todo lo que les decía de AutoCAD, Inventor, etcétera, animación, videojuegos, esto es inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad asistida, contenido de juegos, y aquí miren los partners e inversores de este proyecto. NVIDIA, House 3D, Cityverse, Depinsurf, Active, este sí no lo conocía, y estos dos no los conocía, pero Network 3 sí. Entonces, el roadmap de esto viene desde el 2018, no es una parecida, han venido cumpliendo toda la serie de pasos que se han propuesto para este 2024, en el Q3, vienen las campañas de lanzamiento, por eso les estoy hablando con mucho tiempo de antelación, miren que estos videos se los estoy compartiendo desde enero, si, esto tiene dos meses, mire, un mes, entonces después no digan que no se les comentó con tiempo, este es el equipo, gente muy preparada, aquí hay gente de Singapur, de Malasia, de China, de Corea del Sur, de Taiwán, o sea, es gente muy, pero muy pila, con un recorrido envidiable, y pienso que es incomparable, o sea, son muy pocos los proyectos que tiene tanta gente tan experta en un proyecto como estos, y aquí vemos que el eslogan es, The Inferis is Decentralized GPU Network. Entonces, bueno, esta es la información que quería compartirles en el video de hoy, se fue un poco largo, lo sé, pero bien vale la pena, esperen los próximos videos sobre los proyectos más puntuales y más grandes de esto, para que empecemos a meterle fuerte, aquí hay otros artículos muy buenos que se los dejo de Medium, para que vayan viendo la relevancia de esto y por qué es tan importante, aquí en Wireless, como lo veíamos hace un momento, Helium, Wire, Dava, en Movilidad están estos, en VPN, en almacenamiento en la nube, en Renderizado en la nube, Render, Lightpeer, y el que acabamos de ver, Inferix. Entonces, con esto me despido, nos vemos en la siguiente entrega, un feliz día para todos.